La Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la FAZ, organiza en la Universidad de Deusto el Congreso Familias Adolescentes Drogas. Desde hoy y hasta el viernes, diferentes charlas, ponencias y talleres tratarán este asunto poniendo especial atención en la prevención. La droga no es solo un problema de control policial del tráfico, es algo que va mucho más allá, abarca muchos más ámbitos y aspectos. Y a estas alturas, yo creo que ya todos somos conscientes de que la mejor manera de combatir las drogadicciones y sus efectos es la prevención. Actuar antes y actuar sobre las personas. Y esto es algo que empieza en el propio entorno familiar, pero que acaba englobando al conjunto de la sociedad y de manera especial a las instituciones públicas, a través de los departamentos de sanidad, de educación, de las campañas de sensibilización, del fomento de tipos de ocio alternativos, a las instituciones formativas, académicas, educativas, como esta Universidad de Deusto, en el acompañamiento del desarrollo vital de la persona, un desarrollo vital saludable, basado en valores cívicos y ciudadanos. El Endacari ha recordado además que es fundamental desmitificar que el tiempo de ocio está unido al consumo de alcohol y drogas y ha asegurado que las acciones de hoy tendrán consecuencias mañana.